Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Unidos por el Trébol, fue el frente más votado del Trébol y eso nos pone felices, lo dijo la Intendente del Trébol, Natalia Sánchez. Muy feliz, muy agradecida con toda la ciudadanía, realmente el respaldo que se le ha dado al Frente Unidos por el Trébol. Allí escuchamos la palabra de la Intendente Natalia Sánchez, estuvo en Radio Muy 94.5 realizando un balance de las elecciones. Hola, muy buen mediodía para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Noticiero 1. Mucha información que tenemos para compartir en este martes, lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir, lo presentamos en Placaz. El precandidato a Diputado Nacional, Juan Cruz Cándido, en vivo en Noticiero 1, estará acompañado por Esteban Mota, ya candidato a Senador por el Departamento San Martín. Estaremos en vivo desde Carlos Pellegrini, como todos los días, con información de hockey, porque San Martín fue campeón en primera y reserva Cristian Airola con todos los detalles. Y hablamos de deporte también en este mediodía de martes de Noticiero 1. Bueno, en el día de hoy tenemos mucho de fútbol. Copa Santa Fe, semifinales de reserva y semifinales de primera división ya con días y horarios confirmados. Vamos a hablar de lo que se viene el próximo fin de semana con las definiciones de Liga San Martín y de Copa Santa Fe en la región. También estaremos, como todos los días, desde la cabecera del Departamento San Martín, junto a Pablo Alassone, que en esta oportunidad nos trae la palabra de Leandro Baravale, que también analizó el resultado de las PASO 2023. Y estaremos en vivo desde el predio ferial de Palermo, con toda la información desde nuestro satélite, junto a Fabricio Medina, del Gobierno Provincial. Y compartiremos también en el final de Noticiero 1 información del espectáculo, porque el bingo Brown de San Vicente trajo un premio a la ciudad del Trebol y fue entregado. La semana pasada vamos a estar con todos los detalles. Y compartimos información del tiempo, cómo estará la jornada del día de hoy. Y una mínima de 6, se registró una máxima de 13 para la jornada, cielo totalmente nublado. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Y estamos en vivo, como lo anunciamos en los titulares principales de Noticiero 1, junto a Juan Cruz Cándido. Vamos a chequearlo bien, precandidato a diputado nacional de la lista Juntos por el Cambio. Y también ya con el candidato a senador por el Departamento San Martín, Esteban Mota. Buen mediodía, Juan Cruz, ¿cómo va? Buen mediodía para todos. Recorriendo la localidad, recorriendo la región. Sí, bueno, una vez más, en este caso yo como precandidato, pero vengo periódicamente al Trébol y al Departamento San Martín. Esta mañana tuvimos agenda junto con Esteban Mota y con Natalia Sánchez, la intendenta local. Y después vamos a seguir en el Departamento, Carlos Pedirini, Grandeta, San Jorge. Y volvemos a la noche acá a una cena para agradecerles que les trabajaron en la elección del 16 de julio, que permitió un gran resultado electoral. Buen mediodía, Esteban, ¿cómo va? Buenos días, Luis, y bueno, siempre agradecido de recibirnos en este espacio. ¿Cómo, para hablar un poquito, cómo ves el resultado de las elecciones PASO 2023? Bueno, con muy buenos resultados. Bueno, sin duda, nosotros, si bien como bien expresó Maxi Pujaro, este candidato a gobernador, todavía no hemos ganado nada, hemos ganado simplemente la interna. Lo importante es que Unidos para Cambiar Santa Fe ha ganado en todas las categorías en nuestro departamento, a nivel provincial Maxi como gobernador, y en nuestro departamento en todas las categorías, tanto a diputados como a senadores departamentales. Y bueno, en nuestro caso, en el Trebol, para concejales, junto con Jera Mansilla y todo el equipo que nos acompaña. Lo cual nos deja muy bien posicionados de cara a las generales, de por primera vez en la historia del departamento San Martín, que no es un dato menor, alinear el gobierno provincial, un gobierno provincial no peronista con el Senado. Es una oportunidad histórica que tenemos en nuestro departamento para hacernos cargo de muchos problemas urgentes, lo hablábamos con Nati, como temas de salud, que es decisión política urgente a resolver, pero temas de obras muy retrasadas en nuestro departamento que creemos que se van a poner en eje y vamos a trabajar fuertemente en caso de poder alinear, por primera vez en la historia, municipio, consejo en el Trebol, el departamento San Martín, el Senado, la Cámara de Diputados y el Gobernador. ¿Cómo están trabajando para estas generales que se vienen? Nosotros vamos a continuar trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo, caminando mucho, visitando al vecino, apoyándonos muchos en los gobiernos locales. Nosotros, nuestro equipo de trabajo en el departamento y en la provincia son los intendentes, los concejales, los presidentes comunales. Cada demanda que tenemos se transformó o en una propuesta o en una gestión que estamos realizando desde la legislatura con Juan Cruz principalmente, con Maxi, y eso es nuestro desafío articular. Sabemos que el Trebol es una ciudad en donde se recibió en condiciones muy complejas la gestión, que Nati está haciendo un esfuerzo, que hay expectativas que la gente tenía, que quizás no se pueden cumplir en obras por falta de un gobierno provincial de apoyo. Ahora nuestro trabajo es poner al Trebol en el lugar que se merece. Sabemos que Nati tiene una gestión y está trabajando mucho para eso. Y nosotros, si alineamos el Senado y el gobierno provincial, creemos que vamos a poner en materia de obras, sabemos de iluminación, de un montón de cuestiones que faltan para la ciudad del Trebol y que es fundamental. En ese caso, también articular desde el Consejo Municipal con Gerardo Mancilli y con todo el equipo que se va a armar. Y en el día de hoy, bueno, acompañando a Juan Cruz, ¿no? Bueno, CACU es, además de ser un amigo, es un trabajador incansable, un caminante incansable, y que tenemos el orgullo para nosotros de tener próximamente un diputado nacional, que es como si fuera nuestro departamento, porque CACU recorrió cada una de las localidades, nos acompañó en todos estos procesos. Y no es, aparte, decimos, un militante, un político de campaña. Es alguien que está siempre con cargo, sin cargo, en gestión, no en gestión, acompañando y presente. Y que hoy sea parte y encabeza esta lista de diputados nacionales es un orgullo para nosotros y es un compromiso muy grande de acompañar a Horacio Rodríguez Larreta, a Gerardo Morales y sobre todo la lista que encabeza Juan Cruz, CACU, para nosotros en estas próximas elecciones. Primero las paso de agosto y, obviamente, en las generales del mes de octubre. Bueno, Juan Cruz, ¿qué significa formar parte de la lista de Larreta? Y, bueno, ¿cómo ves estas elecciones que se vienen las primeras? Bueno, primero una responsabilidad enorme que le agradezco a Esteban, a Natalia, a Maxi Pujaro, a todos los miembros de nuestro grupo que me propusieron para que encabece esta boleta. Es una elección de doble, si se quiere, de doble significado. Primero, obviamente, vamos a expresar los argentinos la voluntad mayoritaria de cambiar. Creo que no escapa a nadie que este es un mal gobierno, que el de Alberto Fernández y de Cristina es un gobierno que no cumplió las expectativas de nadie, ni siquiera de los que lo votaron. Y eso, obviamente, que da muchas probabilidades de que haya alternancia, de que gane juntos por el cambio. Lo que tenemos que también decidir en esta elección, en La Paz especialmente, es a quién imaginamos al día siguiente de asumir, al 10 de diciembre, gobernando la Argentina. Para eso hace falta carácter, pero también templanza. Para eso hace falta equipos, programas, experiencia de gestión. Saber lo que es administrar el Estado, lo que es administrar una repartición pública, lo que es administrar un presupuesto. Saber lo que es convocar al consenso cuando no alcanza la fuerza propia y hace falta reunir más fuerza para provocar las transformaciones. Y para eso entendemos que las personas más indicadas, más adecuadas, son Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Todos lo vemos. La ciudad más segura de América Latina. Y Gerardo Morales, que gobierna Jujuy. Todos pensaron que no iba a poder gobernar la provincia, que se iba a tener que doblegar ante Milagro Sala. Y vemos que ha logrado conducir Jujuy, modernizar Jujuy, sacar a Jujuy del atraso en el que estaba. Así que estamos contentos y orgullosos de poder acompañarnos desde Santa Fe. Porque además expresa mucho de lo que aquí nos motivó a acompañar a Maxi Pujaro. Alguien con experiencia, alguien serio, alguien que lo critica al resto. Ustedes habrán visto en la campaña como Maxi nunca se ocupó de lo que hacían los demás, ni de hablar de los demás, sino de siempre reforzar cuáles eran sus ideas, sus propuestas, sus equipos. Gente que nos dice qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Así que le pedimos a todos que humildemente consideren la posibilidad de este 13 de agosto, a la hora de votar el cambio, votar por un cambio que se pueda sostener en el tiempo. ¿Pensás que los resultados que se dieron a nivel provincial pueden verse reflejados nuevamente a nivel nacional? Pienso que la elección provincial demostró que, por lo menos en nuestra provincia, elegimos a quien nos da más garantías para el futuro, independientemente de que sea o no el que da las declaraciones más rimbombantes o el que dice las cosas más elevadas de tono. Creo que en el país vamos rumbo a eso. Vamos rumbo a la búsqueda de gobernantes que puedan gobernar seriamente. Y por eso tenemos una buena perspectiva para que sea la reta quien gane la elección interna a nivel nacional. Hay un cambio de mirada en la Argentina. No estamos eligiendo quién es el mejor opositor. Estamos eligiendo quién va a ser el mejor gobernante. Y creo que si analizamos y si lo vemos desde ese punto de vista, es muy factible que sea Horacio de la Reta y Gerardo Morales quienes terminen ganando esta elección interna. ¿Algún mensaje para la gente que los está viendo? No, pedirles que estos meses de tomar decisiones nos acompañen. Acompañen en las PASO nuestra lista a nivel nacional, pero fundamentalmente acompañen el 10 de septiembre, como ya lo hicieron, a Maxi Pujaro como gobernador. Vamos a tener que llevar adelante muchas transformaciones en seguridad, en educación, en producción. Y esas transformaciones necesitan una mayoría legislativa que las acompañe y que no las impida. Para eso hace falta que acompañen la lista de diputados que la van a encabezar Clara García y José Corral. José Corral y Clara García, de acuerdo con lo que sea que le discutiría. A la lista de senadores, en este caso, en San Martín, a Esteban Mota. Y también en el Trébol, para poder llevar adelante el plan de gobierno de Natalia Sánchez y de su equipo. Un gobernador como Maxi que la acompañe, un senador como Esteban que la acompañe, pero también un consejo municipal que permitan gobernar. Y para eso es lo que tenemos que acompañar en la lista de concejales que encabezajera. Esteban, ¿pensás que si se podría dar la alineación de gobierno provincial, nación, senado y la localidad del Trébol podrían llegar importantes obras y también nuevas cosas para la localidad y la región? Nosotros vivimos de adentro, acompañando a Nati, lo que han sido estos año y medio de gestión, muy duros, muy complejos, por estado de situación de la ciudad del Trébol, sabemos que hay escasa iluminación, calles muy rotas, sumado a problemas que son estrictamente provinciales que no se han resuelto, como es el estado del ZAMCO, que no es una responsabilidad del municipio, pero que impactan a la localidad del Trébol y en toda una región y no ha habido decisión política de resolver, por ejemplo. Nosotros le pedimos al vecino del Trébol que nos juzgue, que juzgue la gestión de Nati, a nuestra gestión, que nos juzgue de cara al 2025. Que si nosotros en el 2025 no pudimos concretar la iluminación del Trébol, no pudimos reparar las calles, no pudimos ampliar la red de gas, cosas que ya se vienen haciendo pero más masivamente, no pudimos resolver el sistema de salud en el departamento de San Martín que nos juzgue ahora, pero que para poder llegar a esas transformaciones en el Trébol necesitamos que nos acompañen, que acompañen a Maxi, que me acompañen a mí, que acompañen nuestra lista de concejales, porque es clave el desarrollo y el apoyo que necesitamos pronunciar como el Trébol. Se arrancó muy de atrás, con muy pocos recursos, con mucho esfuerzo, y para poner al Trébol donde merece, necesitamos alinear el gobierno provincial, alinear el Senado para poder evaluarnos en ese momento. Creemos que estamos ante la bisabra de una gran gestión del Trébol, pero va a ser clave, sin duda, que nos acompañen a esta elección. Esteban, Juan Cruz, muchas gracias. Gracias a vos. PAMPERO EL TRÉBOL Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. PAMPERO, ahora en el Trébol. Hola, Lucina, ¿cómo estás? Un saludo grande para todos los amigos. Buen martes para todos ustedes. ¿Cómo andan por allí? Sí, con frío, con frío, la verdad, una mañana con baja temperatura y sin sol, ¿sí? La verdad, cubiertos desde temprano. Imaginamos que a media mañana, por allí, el solcito iba a aparecer, lo estamos esperando con muchas ganas. Por aquí mucho material, mucha información en este mediodía de martes para ofrecerle, como siempre, a todos nuestros amigos de la gran región. Así que, si te parece, bueno, en la segunda salida vamos a estar con un interesante taller que se está llevando adelante en los dos clubes por parte de la comuna local, del área social, ¿sí? La licenciada Andrea Donitrovic estuvo en diálogo con nosotros, una nota que vamos a tener en la segunda participación nuestra de este mediodía, porque se está llevando adelante un taller de masculinidad, así se denomina, pensando justamente en los deportistas, pensando en ese rango estario desde la adolescencia, que es tan importante es darle herramientas para crecer, no solo ser formados como jugadores, sino también como personas, por sobre todas las cosas. Ahora, si te parece, ya que estamos hablando de deportes, vamos a hacer acción al gran destacado que ha sido el fin de semana, que ha sido el hockey de San Martín. Luisina, te cuento porque de tres categorías, en dos se quedó con el título San Martín de este torneo de apertura de la Federación Santa Fecina, fue local en el parque el día domingo de Almafuerte de Las Rosas, llegaban a la última fecha con posibilidad tanto el equipo rosense como San Martín de adjudicarse los títulos en las tres categorías. Bueno, primero y reserva fue para el rojinegro, en la sub-16 el equipo celeste de Almafuerte se quedó con la victoria, en definitiva nosotros tras los partidos pudimos hablar con el entrenador Hernán Santo, que sabe de dar vueltas y de quitar campeonatos con el rojinegro, también Alfonsina Milanesio y Larisa Echebrando, dos de las muchas chicas destacadas que también ya han dado otras vueltas olímpicas años atrás. Los felicitamos a todos y presentamos de esta manera la nota. Perfecto, Cris, volvemos en un ratito y compartimos el informe. Dale. Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia argentina porque es... ¡RICO! Haciendo la semana, creo que fue un partido muy parejo y bueno, nada, por suerte nos llevamos la victoria tanto en primera como en reserva. No lo pudimos hacer así en sub-16, más allá de que hicimos un gran partido, pero bueno, muchas de ellas también participan en esta reserva y muchas también en primera, por lo tanto en las tres categorías estoy muy orgulloso de los tres equipos que tenemos. Y bueno, nada, como dijiste vos recién, con final feliz porque bueno, dos de tres la verdad que no es fácil. Y bueno, nada, muy contento. ¿Por qué siempre San Martín? Bueno, una pregunta amplia por ahí. Yo creo que trabajamos bastante con todas las chicas, dependemos de todas y creo que ya nos conocemos bastante en la zona y podemos planificar los partidos de acuerdo a los rivales y bueno, nada, creo que somos un equipo que tiene mucha intensidad, que es muy fuerte, que por ahí estamos muy bien de cabezas y bueno, con mucha garra, con mucho sacrificio y bueno, eso se ve reflejado en este torneo y en estos campeonatos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy contenta. Estábamos muy seguras de lo que íbamos a hacer hoy. La verdad que trabajamos hace un mes, se postergó este partido, sí hace un mes que lo venimos trabajando y estábamos seguras de que lo íbamos a conseguir. Lo primero que le dije a la chica antes de entrar a la cancha, les dije que estaba muy orgullosa de todas y que estaba segura que hoy nos íbamos a llevar los tres puntos y con eso el campeonato. No, yo creo, como dice Lancha, son muchos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, tanto como de los padres, de la subcomisión, de las jugadoras, del profe y nada, creo que todo eso hoy dio sus frutos. Han dejado una huella muy grande ustedes, ¿no? Y me imagino que van por un poquito más. Por supuesto, ahora vamos en el clausura y vamos a ir por más también. Bien, felicitaciones, ¿para quién va dedicado? Nada, va dedicado para mi familia, que están siempre, me acompañaron todos los partidos, para todos los padres que vinieron y para todas las chicas y para el profe. ¿La goleadora? ¿Cómo lo viviste? Nada, muy contenta, pero con una mini lesión en la rodilla que no puede jugar muy bien, pero a mis compañeras le hicieron, como siempre, todas en equipo y la verdad que eso me pone muy contenta. Sí, porque se armó un grupo de chicas que hacemos siempre la peña el jueves, nos vamos armando como jugadoras, como compañeras, amigas y eso nos hace llevar un equipo que pueda salir adelante. Y además los rivales nos respetan un montón a ustedes. Sí. ¿Lo notan eso? Eso lo vamos consiguiendo por año. ¿Qué es lo que se viene? Y seguir trabajando, seguir logrando lo que vamos haciendo y con todo el equipo. Bien, como goleadora, ¿qué le puede decir al hincha, a la gente, a los familiares que vienen siempre? No, que gracias por acompañarnos, por hacer el esfuerzo, a donde tengamos que ir ellos están y bueno, va para todos ellos. Felicitamos a las chicas de Primera y Reserva del hockey de San Martín. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy feliz, muy agradecida con toda la ciudadanía, realmente el respaldo que se le ha dado al Frente Unidas por el Trébol. Allí compartíamos la palabra de la Intendente Natalia Sánchez, unidos por el Trébol, fue el frente más votado y nos pone felices. Latex, supereconómicos que terminan de llegar. Vení a Red Color, sabemos lo que hacemos. Locales, en el Trébol San Jorge y Galvez. Entregamos en toda la región. Comunicate, 3, 401, 52, 99, 82. Y ahora, si no me acuerdo, con todo lo que pasó en este primer bloque, si te saludo o no. Salí al aire, pero no nos saludamos. Ah, buen mediodía, entonces. Buen mediodía, para vos y para toda la gente. ¿Todo bien? Estamos complicados con los micrófonos en este marzo. No sé cuál es el que estaría metiendo el ruidito. Ahí está. Debe ser la tirita. ¿Todo bien? Todo bien. Acá andamos con muy buena voz, un poquito peor que ayer, pero capaz que mejor que mañana, pero bien, bien, en este martes 25 de julio, en donde estaremos en un ratito desde la cabecera departamental con el informe que nos ha enviado Pablo Balazone. Estaremos desde San Jorge con la información de Iván Mativich y estaremos volviendo también a Carlos Pellegrini con Cristian Eirola, además de la información deportiva, por supuesto. Perfecto, nos vamos a la pausa. Nos vamos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con mucha más información en Noticiero 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Ya llegó el Superbono 2023 del Club Atlético Trebolense con premios increíbles. Colaborá con nuestras disciplinas y ganá. Primer premio, un Toyota Etios 0 kilómetro. Además, una moto mundial, split frío calor, televisor LED de 50 pulgadas, bicicletas y hornos microondas. Premios por pago contado y por estar presente el día del sorteo. Atilra, es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía, presta servicios inmobiliarios, de seguros generales y gestoría integral del automotor, con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así, nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía, seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini, teléfono 3401-480060. Emmer Automotores, vehículos cero kilómetro de última generación, los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio post-venta. Para mejor información, comunicate al 481-443 o visitanos. Camioneros Primero, la nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero, pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge 03406-442283. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. Estás sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3-401-5343-77. Estamos en Colón y Malvinas, Argentina. Seguinos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Sociedad Italiana. En su espacio cultural Ítalo-Argentino tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente. Acercate a nuestro edificio mutual JFSEGUI 960 para inscribirte en la disciplina que más te guste. Idioma italiano, danzas latinas, danzas folclóricas, tango, gimnasia rítmica, dibujo, batería y percusión, guitarra, piano, saxo y coro de niños. Además, coro de adultos, teatro, zumba y banda ensamble. Espacio Cultural Ítalo-Argentino Las rutas, los puentes y los caminos son imprescindibles para nuestro proyecto de integración y claves para el desarrollo de cada pueblo y de cada ciudad. Estamos construyendo 1.200 kilómetros de rutas, caminos y rutas seguras, 1.000 kilómetros de caminos para la ruralidad y obras en 31 puentes. Pero no son solo números, son muchísimas familias de toda la provincia que se benefician con más y mejores vías de comunicación. Es para ellas que hacemos. Un modelo educativo mediado por la tecnología. Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales, desde la comodidad de su hogar, con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial. Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados. contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida. Universidad Siglo XXI Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Mega Sorteo edición 25 se viene con mega chances de ganar. Bingo Mega Sorteo número 1 en premio. ¡Qué bueno! Y así vamos aperturando lo que es digamos que es vamos a ver qué podemos hacer con el micrófono y ya salimos al aire nuevamente. ¡Gracias! 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 Ahora sí damos apertura a un nuevo bloque de Noticiero 1. Nos vamos a la cabecera del departamento San Martín porque Pablo Balazone nos trajo un informe, la palabra de Leandro Baravale tras los resultados de las elecciones. Churrasquito de cerdo por kilo 1.999 pesos, maple de 15 huevos por 699 pesos, 6 hamburguesas de pollo por 1.149 pesos, pechito de cerdo por kilo 1.590 pesos. Pero la verdad para nosotros es un balance extremadamente positivo porque sabíamos que enfrente teníamos un oficialismo de mil millones de pesos, una municipalidad con ese presupuesto y que la íbamos a correr de atrás, que era un poco una pelea de David contra Goliat y como decíamos en otras charlas con vos, este es un partido de dos tiempos, terminó el primer tiempo y salimos 0 a 0. Ahora va a arrancar el segundo tiempo. Es un empate técnico porque porcentualmente no llega a ser un por ciento de diferencias, es un empate, el 50% votó una cosa y el otro 50% votó un cambio. Entonces, como te decía recién, salimos al segundo tiempo 0 a 0 y yo no tengo duda que vamos a hacer un gol antes del día de septiembre, no es que vamos a ganar el día de septiembre las elecciones en la ciudad. Nosotros pensábamos por el trabajo que veníamos haciendo, por el equipo que conformábamos, por las propuestas que presentábamos, por la presentación de nuestra plataforma y la recepción que había tenido, sabíamos que íbamos a dar pelea, pero que tal vez la diferencia a favor del oficialismo iba a ser un poco mayor y que aún siendo mayor después podíamos ganar en septiembre y no esperábamos de estar ya tan cerquita ahora en julio, por eso nos pone muy contentos el resultado y porque teniendo en cuenta las elecciones del 2019, nosotros en 2019 perdimos por más de 650 votos en las PASO y después remontamos a unos 350 votos. Entonces el camino de diferencia entre una elección y otra era mucho y terminar empatados, la verdad que nos pone muy contentos. Eso es muy importante para Sastre, que haya una ciudadanía movilizada, que quiera decidir sobre el futuro, porque lo que vamos a elegir el 10 de septiembre es qué modelo de gestión queremos por los próximos cuatro años, desde el 2023 hasta el 2027. Si queremos un gobierno de la vele, que está bien, que el alumbrado, el barrido, la limpieza son cosas que están buenas, que importantes, pero que la va a hacer cualquiera. O si vamos a dar un salto, hacer una transformación más profunda, que permita que haya trabajo en la ciudad, que permita que se pueda acceder a una casa, que permita formarse y crecer académicamente en la ciudad. Creo que eso es lo que vamos a elegir el 10 de septiembre, el modelo de ciudad para los próximos cuatro años. Y ahora es momento ya de hablar de los equipos, de que cada uno de los candidatos cuente con qué personas va a gobernar. Nosotros ya contamos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, de debatir ideas, ojalá se pueda realizar el debate entre candidatos y podamos de cara a la sociedad contar cuáles son nuestras propuestas para los próximos cuatro años, y de seguir caminando las calles, seguir yendo casa por casa a contar cuál es la ciudad que nosotros queremos, cuáles son las transformaciones que proponemos y cómo las vamos a hacer. Porque es importante también decir y explicar cómo vamos a hacer estas transformaciones. Había muchos más candidatos a concejales, esperábamos que haya diferencia entre los votos de intendente y concejales, pero creo que Adrián ha hecho una gran elección y que tiene mucho por crecer todavía acá el 10 de septiembre, que seguramente sea el candidato que más crezca entre esta elección y el 10 de septiembre. No, nosotros no vamos a entrar en eso. Si quieren ir al terreno de la chicana, de la mentira, de decir cosas de ese sentido, nosotros no vamos a entrar. Nosotros ante cada chicana vamos a responder con una propuesta. Ante cada insulto vamos a contar otra transformación para la ciudad, como hemos sido siempre. A mí nunca me escucharon hablar mal de otro candidato, y nunca lo voy a hacer, porque creo que la ciudadanía tiene demasiados problemas, como para que entre políticos estemos peleando. Así que, ante cada cosa que digan de nosotros, vamos a seguir a responder con una propuesta nueva para la ciudad. No te pierdas todas las semanas, las hiper ofertas de Hipermercados Ideal. Compartimos ahora información del sector agropecuario. Nutrimax es la innovación en nutrición. Sus gránulos enriquecidos con zinc y recubiertos con anti-dust se agregan a mezclas NPS balanceadas. De esta forma se garantiza una excelente distribución en el suelo de los macro y micronutrientes, posicionándolos de manera óptima para la nutrición de tus cultivos. Nutrimax es argentino. Es de Bunge. Incertidumbre en empresas de fertilizantes y de maquinaria por el impuesto a las importaciones. En las últimas semanas, los rumores de la implementación del impuesto país en las compras al exterior, que se confirmó este lunes, disparó las cotizaciones de fertilizantes. El negrito te presenta el nuevo sistema de Wittseeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Wittseeker 2 y cosecha. El cerdo ya venía perdiendo rentabilidad y el dólar maíz es un golpe nocaut. Analistas del sector calcularon que los incrementos se sentirán con fuerza en los establecimientos con baja eficiencia productiva. Argentina, el único país del Mercosur que está exportando más carne bovina este año, según un relevamiento del Rosgan, Brasil, Uruguay y Paraguay, retrocedieron en el volumen de sus despachos. Compartimos ahora cotización de cereales y oleaginosas. Con un objetivo claro de crecimiento continuo, Pelissari Maquinarias es representante en la zona de Sembradoras Bertini. Toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Información de la cooperativa agrícola ganadera del Trebor Limitada, el trigo 7.600, la soja 10.300, el sorgo 6.300, el maíz 6.000 y el girasol estable en 9.000. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS, la re-evolución genética en potencial sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Cotización de monedas, el dólar para la compra 270.50 y para la venta 283.50, el euro 299.312, el real para la compra 57.95 y para la venta 61.95. DINV de Daniel y Natalia Bergero, Servicios Agropecuarios. Contáctanos al 3401-5912-08. Bueno, Gonzá, bien. Bien, ahora sí. Buen día, casi. Buen día, porque no enganchábamos ahí el micrófono. Pero bueno. Tenemos mucho deporte. Tenemos para hablar, porque antes lo dijimos medio de las sierras apuradas. Sí. De Copa Santa Fe, mañana comienza la llave para los equipos de la región. Tenemos semifinales de reserva con días y horarios confirmados. Semifinales de primera división también con días y horarios confirmados. Tribunal de disciplina con algunas suspensiones pesadas. Además, jugadores que en caso de llegar a la final no van a poder jugarla con 3, 4 fechas de suspensión. Así que a tener en cuenta. Y estaremos también hablando de fútbol con un nuevo refuerzo para el Club Atlético Al Expreso. Pensando en lo que será ya el torneo Clausura. Así que toda esta información la tenemos para desarrollar en lo deportivo en un ratito nada más. Bien. Y aprovecho a contarles lo que tengo puesto en el día de hoy. Porque bueno, con el primer bloque fue movidito. No llegué. Lo quise hacer al principio y nos fallaron los micrófonos. Pero bueno, ahora sí les comento que como todos los días estoy vestida por Zafiro. Bruselas al 350 de la ciudad del Trébol, que es Giorgi. Me dio un pantalón cargo de gabardina elastizado. Un suéter bremer con trama color manteca y una pashmina. Así que todo esto lo pueden encontrar en Zafiro. Indumentaria de la temporada invierno 2023. ¿Nos vamos, Gonza, a una nueva pausa? Exactamente. En un ratito nos vamos a Carlos Pellegrini. Y estaremos también en San Jorge junto a Iván Matevich. Y en el último bloque, también información del espectáculo. Un ganador de la ciudad del Trébol se llevó una moto en el Bingo Brown de San Vicente. Compartimos los títulos también que estaremos comentándole y desarrollando más adelante. Unidos por el Trébol fue el frente más votado y nos pone muy felices. Lo dijo la Intendente Natalia Sánchez. Estuvo en vivo en Radio MUI 94.5. Canal 1 desde el predio ferial de Palermo. Estaremos compartiendo la palabra de Fabricio Medina, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Producción. Canal 1 desde el predio ferial de Palermo. Y como lo decíamos recién, Bingo Brown de San Vicente entregó una moto en la ciudad del Trébol. El feliz ganador allí estaba recibiendo su moto. Compartiremos la palabra también de la vendedora Rosana Mendoza. Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. La asociación bancaria seccional El Trébol informa. Los días 28 y 29 de junio se realizó el Congreso Nacional Bancario número 50 en Buenos Aires, en el Salón Malvinas Argentinas de la Bancaria Nacional. Participaron todos los congresales titulares del país, como la secretaria seccional El Trébol, Brenda Contrera. Allí se modificó el estatuto, creando la Secretaría de la Juventud, donde los postulantes no podrán superar los 33 años al momento de la presentación de la lista. Y esto es algo muy importante, ya que habla de la incorporación de jóvenes, pero en lugares de decisión. Además, se creó un protocolo de violencia de género interno. Y hubo invitados como el candidato a vicepresidente Agustín Rossi, y la actual presidenta del Banco de la Nación. Informó la asociación bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol. Brenda Contrera, secretaria general. Bingo Interclubes Bingo Interclubes es el gran clásico que jugamos todos. Y en la edición dos mil veinticuatro nos volvemos a encontrar con la gran fiesta de premios. Sorteo de regalos diarios, semanales, mensuales y cancelación anticipada. Con un sorteo final inigualable en premios y emociones. Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia argentina porque es... Bingo Interclubes es el clásico que juega la familia de la Nación. Pampero El Trébol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En Urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, El Trébol. Sábado 16 de septiembre. 102 años. Club Atlético El Expreso. Una noche única. Los 102 del verde se vienen con todo. Con todo. Ponete algo verde. Diversión. Diversión. DJ. Elección de la nueva soberana. Sábado 16 de septiembre. Anda buscando algo verde porque viviremos una gran fiesta. Sí, sí, sí. En septiembre festejamos a lo grande. Somos gigantes. Porque el verde no para de crecer. Los 102 del verde. Los festejamos juntos. Reserva tu tarjeta en Secretaría. Crecemos porque gestionamos. Crecemos porque proyectamos. Crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno. Crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos. Comuna de Carlos Pellegrini. Gestión Marina Bordigoni. Crecemos junto a vos. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado. Ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 o 480-398. Acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini. O hacernos tu consulta a info arroba simoni punto com punto ar. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Mutual del Club Atlético Susanense. La Mutual de nuestro club. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Caja de ahorro gratis. Importantes descuentos en farmacia mutual. Tasa preferencial en plazos fijos. Ayudas económicas. Beneficios en comercios adheridos a credit cash. Subsidios por casamiento y nacimiento. Cobro de impuestos, servicios locales y Santa Fe Servicios. Cash Mutual. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Contáctate al 466-266. Río Adavia 852. Los neumáticos Pirelli de Fleming y Martolio son garantía de seguridad, tracción, fuerza y agarre. Porque son producidos a la vanguardia de la tecnología e innovación, adecuándose a las exigencias de cada vehículo. Fleming y Martolio es el sello de calidad de Pirelli. Conoce más en sus redes. Polirubros Estrella. Ahora más grande, más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio. Candioti y Boulevard Europa. Bazar limpieza, balanceados, santería, perfumería, juguetería y mucho, mucho más. Polirubros Estrella. Lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia. Toda la indumentaria para señores, las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia. Marroquinería, todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia. Glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas. Más de 1.500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio postventa. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El Trebo en Santa Fe. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Y así damos inicio a un nuevo blog. En un ratito once estaremos desde Carlos Pellegrini. Exactamente, Cristian nos trae más información. También estaremos en San Jorge junto a Iván Matievich. Y por supuesto que con todo lo deportivo, que es mucho, y que a medida que van pasando las horas es cada vez más. Porque ya tenemos también la información del Tribunal de Disciplina después de lo que ha sido un fin de semana caliente en los cuartos de final de la Liga San Martín. Perfecto. Ahora nos vamos a compartir la palabra de la Intendente Natalia Sánchez que estuvo en vivo en Radio Muy 94.5. Y entre otros temas habló sobre las elecciones. Realizó un balance de los resultados de las PASO 2023. Al 100. Como la confianza de que tu motor lo da todo cuando le pedís todo. Nueva Shelby Power. Limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque. Ayudando a reducir las emisiones de CO2. Más potencia y aceleración. Tu auto y voz. Al 100. Muy feliz, muy agradecida con toda la ciudadanía. Realmente el respaldo que se le ha dado al Frente Unidos por el Trébol. Es un partido local nuevo que nacía hace dos años, Unidos por el Trébol. Donde participaron cuatro listas. Fue el frente más votado de la ciudad. Y esto nos genera mucha ilusión. Mucho agradecimiento hacia la ciudadanía. Y más compromiso. Sabemos que estamos dejando absolutamente todo. Sabíamos que era un desafío muy complejo. Muy complejo porque veníamos de 16 años de una gestión que estaba muy desgastada. Ponemos todo, todo absolutamente cada día, como te decía recién. Y vamos a redoblar esfuerzos en estos dos próximos años que se avizoran muy buenos. ¿Lo sienten así como que dieron un respaldo a la gestión, digo, a ser el frente más votado? Sí, realmente sí. Sabemos que falta mucho. Sabemos que el compromiso y los objetivos y las metas son mayores. Y con el acompañamiento que se le ha dado a Maxi Pujaro en la provincia, que va a ser un gobernador al cual nosotros tenemos muy cercano. Realmente nuestra ciudad va a estar en lo más alto como siempre quisimos ponerla. Bueno, ¿cómo es siendo la líder del espacio Unidos para el Trébol, viniendo de la Unión Cívica Radical, mantenerse neutro dentro de las internas, sabiendo que hay un candidato a una lista de la UCR? ¿Cómo lo manejas a eso? Sí, hay que hacer mucho equilibrio, hay que ser cuidadoso. Yo siempre estoy a disposición de todo, siempre lo manifiesto. Se los manifestaba permanentemente a cada una de las listas, cada una tiene su impronta, su forma de participación en política. Estando dispuesta a acompañarlos en lo que cada uno sienta mejor, desarrolle mejor. Siempre me pongo a disposición y pongo mucho de mi tiempo para poder hacer equilibrio y estar presente con todas las listas. ¿Considerás que es el momento de que la Unión Cívica Radical va a ser gobierno en la provincia? Sí, sin dudas, sin dudas. Sin dudas lo sentía desde antes, desde mucho antes, porque Maxi es un gran militante, ha recorrido la provincia de punta a punta muchas veces, muchas veces. Y eso cada intendente lo valora y la ciudadanía lo ha valorado, la militancia, la cercanía, estar con la gente es fundamental. En tiempos en que el contacto persona a persona es cada vez menor, sostener esos vínculos más allá del WhatsApp, más allá de las redes, es fundamental. Necesitamos que la gente siga con este acompañamiento porque necesitamos que Maxi sea gobernador, que Esteban sea senador y necesitamos un consejo que apueste al desarrollo de la ciudad. Necesitamos que la gente apoye la lista que encabeza Gerardo Mancilla. Como decía Martín, antes de las PASO, desde Unidos, nunca me manifesté en favor de una lista en particular. Siempre que la gente me lo consultaba, les decía votá a cualquiera de la lista de Unidos, necesitamos el acompañamiento a Unidos. Y hoy, conformada la lista que encabeza Gerardo Mancilla, le digo a la gente con mucha, con mucha convicción que apoya la lista de Gerardo Mancilla. Está representada por todos los candidatos de Unidos, que representa la gestión y que representa el desarrollo de la ciudad. AutoMax, electromecánica, soluciones para el aero y el transporte. Contactos al 3401 40 59 83. Nos encontrás en 25 de mayo, 925. Y ahora volvemos a la localidad de Carlos Pellegrini. Allí está Cristian. Cristian, con más información, ¿no? Así es, Luisina. Lo habíamos adelantado, así que ahora vamos a dar paso a esa segunda nota justamente de aquí, de nuestra localidad, con un taller que todavía se está llevando adelante. Hace minutos finalizó en americano. Va a comenzar en San Martín en instantes nada más. Estamos hablando de una jornada, taller sobre masculinidades, organizada y coordinada por el área social de la comuna local. Nosotros vamos a escuchar la palabra de la psicóloga Andrea Donitroit, no le quiero dar el nombre, que está profesional a cargo en relación también a, bueno, trabajar en conjunto con dos profesionales que llegaron de la provincia de Santa Fe para, bueno, de la ciudad de Santa Fe, quiero decir, para, bueno, poder, bueno, de alguna manera diagramar los diferentes trabajos que se fueron desarrollando esta mañana en la sede de americano y dentro de instantes nada más se llevará adelante una segunda parte con chicos deportistas, con varones deportistas de entre 15 y 20 años por el lado de San Martín. Presentamos la nota y así, bueno, hacemos nuestra segunda salida desde el suelo pelegrinense en Vicina. Perfecto, Cris. Nos vemos mañana. Dale, hasta entonces. Saludos para todos. Llegó lo que tanto estabas esperando. Única en la región. El catálogo más completo. La búsqueda más fácil. El pago más rápido y seguro. Sí, llegó la primera tienda online de la zona. Vas a poder comprar sin moverte de tu casa. Ingresando en Bienamuebles.com Los mejores productos, marcas, promociones y descuentos en tan solo 5 clics. Más rápida, más fácil, más segura, más completa. Bienamuebles y hogar. Bien ahí, cerca tuyo. Yo soy Andrado Mitrovi, que estoy participando del área de igualdad, género y diversidad, que está en la comuna, junto con Verónica Panza. Con ella estamos tratando de abrirnos un poco más a la sociedad y tratar de llevar prevención y promoción, sobre todo. Y los talleres y charlas que se puedan, en los tiempos que nos den. Se dictó la ley Micaela en un momento en la comuna. Y uno de los proyectos que estaba pendiente era bajar el programa de masculinidades por la igualdad que presenta el Ministerio de Género. El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Ese programa lo que hace es, unas personas que están capacitadas en masculinidad, que son un grupo de hombres, llevan talleres y dictan talleres en distintas localidades que lo pidan. Lo hacen en sindicatos, en escuelas, en clubes, y no recuerdo dónde más lo han hecho. Lo han hecho en otros clubes de la zona. Entonces, bueno, fue un poco la idea de hacer ese lazo y poder bajar ese programa acá. Se pensó en los clubes como un lugar que aloja mucho a los jóvenes y que también es un lugar que tenemos que también hacer lazos y trabajar con ellos de la comuna. Entonces, en los dos clubes, tanto en el americano, que se está dictando ahora, hasta las 12 más o menos va a durar, el taller. Y después por la tarde se dicta el taller en el Club San Martín. Son talleres, ¿no? No son transmisión del saber, sino más un lugar para construir un saber. Lo que se trata es que los jóvenes puedan participar activamente acerca de los estereotipos y los mandatos sociales que tienen que ver con las masculinidades. Siempre se habla de violencia de género y se habla de la mujer, de la mujer, de la mujer. Pero también trabajar con los hombres es un punto muy importante porque a ellos también les pesan los estereotipos y los mandatos que tienen. Y también esos estereotipos y mandatos hacen que tengan que cumplirlos y también genera por ahí muchas más diferencias de poder, desigualdades de poder, de acceso, etc. Entonces, para ellos también es muy importante tomar una posición activa. Lo que hicimos, este programa está destinado a jóvenes. Acá lo recortamos entre jóvenes de 15 años en adelante, más o menos hasta 20 fue lo que pensamos. Los talleres son grupos pequeños para que ellos puedan participar activamente. Por eso se dividió en los clubes, digamos. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. La información deportiva en este mediodía de martes, en este 25 de julio, ya ha quedado atrás los cuartos de final de la Liga San Martín. Momento de hablar de lo que se viene, porque el próximo fin de semana se van a jugar las semifinales. Decíamos ayer que la policía pidió que, o se hablaba de que la policía tenía la intención de que los partidos se jueguen uno el sábado u otro el domingo. Finalmente, los dos encuentros de semifinales se van a disputar en la jornada del domingo, 15 y 30 horas. Por un lado, Americano San Martín, el Clásico Carlos Pellegrini. Por otro lado, Atlético San Jorge y Piamonte. Ambos, entonces, van el domingo 15, 30 horas en un fin de semana que va a tener muchísimo fútbol. Porque el lunes, por ejemplo, se juegan las semifinales de reserva también. Hablamos de el lunes 31 de julio. Por la noche, van a estar jugando Americano frente a General San Martín. Juventud Unida frente a San Martín. Partidos que se van a jugar el lunes a las 21 horas. Habrá Copa Santa Fe mañana para dos equipos de la región. Son San Martín y Atlético Sastre, quienes intentarán avanzar y enfrentar a Atlético San Jorge en la siguiente ronda. Y también tendremos lo que tiene que ver con Copa Integración y con el torneo promocional, con la gran final. Así que, mucho fútbol que vamos a estar luego desarrollando a lo largo de la semana. En un ratito, hablando de fútbol también, vamos a hablar del Tribunal de Disciplina. Duras sanciones para algunos futbolistas que, en caso de tener que jugar la final, no lo van a poder hacer. Sobre todo protagonistas de Americano y de San Martín. Vamos a estar con esta información en un ratito nada más en cuanto a lo deportivo. Pensando en la definición de este torneo Apertura 2023 que se viene para las próximas semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos dirigimos a www.canal1.com.ar en donde vamos a encontrar la siguiente información. El Gobierno Provincial repudió los hechos violentos contra un trabajador de la Municipalidad de Las Rosas. Ni el reclamo, el derecho de huelga o la protesta comprenden, ni justifican, ejercer violencia física contra empleadores, trabajadores o vecinos, manifestaron. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe repudió los hechos violentos contra un trabajador de la Municipalidad de Las Rosas. Llevados a cabo por parte de otras personas que tenían ejerciendo medidas de protesta. Al respecto, desde el Gobierno Provincial indicaron que, ni el reclamo, el derecho de huelga o la protesta comprenden, ni justifican, ejercer violencia física contra empleadores, trabajadores o vecinos. Por último, manifestaron solidaridad con la persona agredida y solicitaron la intervención y el esclarecimiento. Y, en el caso de corresponde, se condenen estos hechos por parte de las autoridades judiciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, mucha más información siempre prendidos al canal 1. Perfecto, nos vamos a la última pausa. Entonces, también estaremos con información del extendido, cómo estará el tiempo para los próximos días. Pausa y ya seguimos con más Noticiero 1. Domingo 6 de agosto, festejamos los 114 años. ¡Feliz cumpleaños! Te esperamos desde las 11 de la mañana con un menú espectacular. En el Bermud de las 11, Roberto Clavero en vivo y el show exclusivo de Ezequiel Pedraza, finalista de La Voz 2021. Además, todo el humor del Popo Giaveno. Un tío mío, porfiado, vendió el tambo y puso un negocio en Italia. Le dijimos, tío, cuidado que te va a ir mal. No, me va a ir bien. Fui y puso el negocio, se fundió. Nosotros le dijimos, tío, una comería en Venecia no va. Además, sorpresas, homenajes y nuestras nuevas soberanas. Con un ambiente climatizado y decorado como nunca viste. Vení a disfrutar de un aniversario que será memorable. Crevolense, como vos y yo. Recibimos el año 2023 abriendo nuevos caminos. Comenzamos a recorrer dos nuevas líneas provinciales de transporte interurbano. Servicios diarios uniendo Santa Fe con Cañada de Gómez y el Trébol. Toda la ruta 11 desde Santa Fe. Mayor cobertura, más días y horarios de servicio. Coches de última generación. Como hace más de 60 años, Galvense continúa creciendo. Para recorrer junto a vos nuevos destinos. En ML en GESOL, brindamos soluciones integrales para utilizar energía solar fotovoltaica en sus tres sistemas. De conexión a red, autónomos o híbridos. Disminuye la dependencia de la red pública. Mayor control de gastos energéticos. Bajo impacto ambiental. Eficiencia energética. Bajo mantenimiento. Monitoreo y servicio postventa. El sol sale cada mañana. Y te invita a vivir nuevos desafíos. En ML en GESOL. Viví plenamente. Viví la energía. Servicio de arremis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional. Y países limítrofes. Aeropuertos de Ezeiza. Aeroparque. Córdoba. Fichal Tom. Santa Fe. Viajes motivados por turismo. Recitales. Teatros. Congresos. Graduaciones. Sanatorios. Hospitales. En El Trébol. Y toda la región. 03-401-15-642-466. El Trébol. En la cooperativa de agua potable, siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias. Consultorio médico virtual. Club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal. O podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes afuera. Sumate. Cooperativa de provisión de agua potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada. Y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso. Mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos, con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. El servicio de fonaudiología de consultorios Medicenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías, logoaudiometrías, impedanciometrías. Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas. A recién nacido, actualmente incorporamos al servicio de prótesis auditivas, ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acercate, consultorios Medicenter en Italia 243 o llamanos al 3401 4409 20. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández. Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería. Y además, limpieza y una amplia bodega en vinos. Y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. La prioridad que siempre soñaste. En las sierras de Córdoba. Punto de fuga. Suite de montaña. San Miguel de los Ríos. Invertí. Disfrutá y rentabilizá. Nos encargamos de la construcción, mantenimiento y alquiler de su propiedad. Entraga inicial. Y financiación en pesos. Finalización en 30 meses. Deja tus datos y recibí asesoramiento personalizado. Grupo Fonte. IAGE Propiedades. Lácteos Garnero. La trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782, de Carlos Pellegrini, podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategras, cremoso, tivo y muzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero. Suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera. DINV de Daniela y Natalia Bergero. Servicios Agropecuarios. Contáctanos al 3-401-59-12-08. Piumeti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas, la misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumeti, de Mariscal y Saimandi. Avenida Libertad 301, El Trébol. Te esperamos. En un ratito nada más, más información deportiva, ¿no? Exactamente. Tribunal de Disciplina, algunos jugadores con importantes suspensiones pensando en lo que se viene para las semifinales del torneo Apertura. Bien, y ahora nos vamos a la localidad de San Jorge. Como todos los días, está Iván Matievich con información de... ¿Está o no? En un ratito. Ah, en un ratito nada más. ¿Crees que demos al aire la información del Tribunal de Disciplinas, información deportiva? Dale, vamos a estar ahora mismo con esta información porque, lo decíamos, hubo futbolistas importantes, sobre todo pensando en los equipos de Carlos Pellerini, que han recibido suspensiones de varias fechas pensando en lo que viene. El caso, por ejemplo, del Chino Gómez en americano, perdón, que fue expulsado el pasado día sábado en el partido frente a Trebolense y recibió tres fechas de suspensión. Esto quiere decir que, en caso de avanzar americano y llegar a una final, no podrá contar con este futbolista, debido a que justamente quedan tres partidos, sí, para lo que será el inicio del próximo torneo. Por el lado de, bueno, la Emilia, que, bueno, si bien quedó afuera, el futbolista Brian González recibió una fecha de suspensión por su doble amonestación. Y por el lado de San Martín, después de lo que fue partido frente al Expreso, recibió cuatro fechas de suspensión Sebastián Monesterolo, quien fue expulsado en los minutos finales del partido. Y por quintas amarillas, Joaquín Emmer y Lisandro Lescano tampoco podrán ser tenidos en cuenta por Santiago Palmieri para lo que será el cruce de semifinales. En el caso de Monesterolo, tampoco podrá jugar en el caso de acceder a la final. Hablando del Expreso, que si bien también, como decíamos, ya está eliminado, tres fechas de suspensión para Darío Taborda, dos para Tomás Luque y un partido para Ismael Luque, lo que dice el Tribunal de Disciplinas. Por último, en lo que tiene que ver con el partido entre Piedmont y Atlético Sastre, no hubo ninguna incidencia, ningún suspendido, así que el Albo podrá contar con todos sus futbolistas para el encuentro de semifinales. Pasando en limpio, tres fechas para Gómez, cuatro para Monesterolo, las dos bajas importantes o más importantes para lo que resta del torneo para los equipos de Carlos Pellegrini. Perfecto, ¿estamos para ir a la localidad de San Jorge? Perfecto, entonces vamos a presentar el informe que nos trajo Iván Matievich desde la localidad de San Jorge. Información porque se entregó el bingo, el pozo acumulado de Club Atlético de la Emilia. Hola, buenos días, nos encontramos en la mutual de la Emilia para hacer entrega del premio, uno de los premios más grandes que hemos entregado del bingo solidario, en este caso 690 mil pesos, a la feliz ganadora Liriana Banquio, que aquí la tenemos con nosotros. Martín, aprovecho el momento para presentarles a Martín, el nuevo administrador general del Club La Emilia, que a partir de ahora me va a empezar a acompañar en todas las entregas, me va a dejar de estar solo, así que bueno, Martín va a hacer entrega del premio más grande, entró con todo Martín. Bueno, aquí está, que lo disfrutes. Muchas gracias, gracias. ¿Estaban jugando, Liliana? ¿Estaban mirando el bingo? Estaban mirándolo, sí, sí, estaban mirándolo. ¿Es una costumbre mirarlo siempre o por esta? No, lo miro de vez en cuando, de vez en cuando. Me imagino el teléfono una vez que dijeron el nombre. Sí, nada más, a full. ¿Ya tiene destino? Algo, lo otro después lo vemos, vamos a ir viendo a medida que se necesita. En cuanto a lo que tiene que ver al momento en que salió la última bolilla, ¿qué sentiste y cómo lo vivieron en la familia? Sin palabras, no me salía una sola palabra, lágrimas y con mi niño al lado, los dos nos abrazamos. Compañero él, él solo y vos estábamos mirando. Estábamos los dos solos ahí. Más allá de que la familia es más grande, los dos nos abrazamos. Sí, 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 pero estábamos nosotros dos solitos. ¿Cuántos cartones habías comprado? La tira. Sí, sí, la tira. ¿Como siempre? Sí, sí, siempre compré una tira completa. ¿Y al mismo vendedor o vas cambiando? A veces vengo acá, a veces a una agencia, depende del momento. Un regalito el vendedor se llevó. ¿Me va a llevar? No, lo compré acá. Ah, bueno, una bolsa de caramelo para los chicos. Bueno, después los traemos. Como digo, siempre felices de hacer feliz a la gente, porque obviamente recibir semejante premio debe haber, no sé, yo me imagino a Liliana en ese momento y no se puede. Con la santa y no a 500. Exactamente. Así que bueno, felices porque obviamente como digo siempre en cada entrega esos 100 pesos que se aportan que posiblemente se puedan ganar 690 mil pesos o en este caso es uno de los más grandes que hemos entregado. Creo que una sola vez se entregó 690 mil pesos, por lo menos desde hace dos años que estoy en las entregas. Pero no, felices porque sabemos que con cada granito de arena más bingos se venden, más dinero se recauda y más dinero podemos llevar a la sociedad en cada entrega que hacemos la primera semana o segunda de cada mes. 50% off en 3 o en 6 cuotas. Solo en el Emporio del Calzado. Ahora seguimos con más premios que se entregaron en la región en esta oportunidad del Bingo Brown de San Vicente. Un ganador de la localidad del Trebol se llevó una moto. Dialogamos con Rosana Mendoza que fue la quien vendió ese bingo y también junto al feliz ganador. L DANHOS que se afastan en la región en esteinto es por ejemplo del Bingo Brown de San Vicente. Cuando tenemos una conclusión de los en parte del mito del 치pera por la marketing de nuestro bar briefing, estamos en 40 años digamos que trabajemos con lisitudes llamar сумas clavos en incrementaciones en las necesidades de petróleo. Pero todos los niedечно conseguimos ciudad Gardaña, que nunca se medckt en el bingo nós somos delmero de esto en camino. No se ha hecho esto. Yo lo he visto. Ay, quiero estar listo. Tienes que estar entre nosotros. Yo, en el principio, lo tengo que estar ahí. Estaba listo que el número de los estándares que enreden a la calle. A ver, en la luz de las calles, creo que está listo. Sí, sí. Estaba listo para la llave de la la calle. Daba listo para iluminar, lo tenemos en un marito de la hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. del Ministerio de Producción. Mínimo corte y ya estamos en vivo. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Con el boleto educativo gratuito viajan en toda la provincia más de 300.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares. Son más de 40.000 beneficiarios en la zona rural y más de 270.000 en zonas urbanas e interurbanas. Los docentes santafesinos que aprovechan este beneficio son 40.000 en toda la provincia. Una familia con dos hijos estudiando ahorra 8.000 pesos y puede llegar hasta los 44.000 pesos para los trayectos más largos. Pero no son solo números. Son estudiantes, docentes, asistentes escolares que hoy tienen que afrontar menos gastos a la hora de aprender y de enseñar. Es para ellos que trabajamos. Es para ellos que hacemos. ¡Gracias! 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 Y así teníamos un pequeño corte pero ya estamos en vivo porque queríamos tener el móvil en vivo desde el predio ferial de Palermo. Estamos junto a Fabricio Medina, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Buen mediodía Fabricio, ¿cómo va? ¿Qué tal Luisina? Muy buenos días para toda la audiencia del TREGOR, para toda la región. Un gusto poder saludarlo desde acá, desde el predio ferial de la rural de Palermo. Tengo una jornada, la verdad que espléndida acá en Capital Federal y bueno, con muchísima asistencia de público y bueno, obviamente transcurriendo la jornada de esta feria que es referente en todos los sentidos, ¿no? En la genética, en la innovación, en la maquinaria agrícola, en todo lo que tenga que ver con los últimos adelantos del sector agropecuario y la provincia de Santa Fe tiene un rol clave y preponderante en todo esto. Bueno, apoyando, me imagino, desde el gobierno provincial a este gran predio, a esta gran feria. Sí, sin duda, apoyando y fundamentalmente acompañando, acompañando a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a aquellos productores también que vienen a mostrar el potencial genético que tiene la provincia de Santa Fe, que vienen a mostrar el potencial genético que tiene la provincia de Santa Fe, como razas como Brafford, como Brangus, como el Brahman, bueno, razas que obviamente que le dan una calidad enorme a toda nuestra provincia de Santa Fe y obviamente las razas Aberdín, Aberdinangus, aquí, que se pueda ver obviamente lo mejor de cada una de estas razas en esta feria, en esta exposición, y obviamente la provincia de Santa Fe con sus empresarios aquí presentes en cada una de esas categorías. Y obviamente, como siempre, el stand de la provincia de Santa Fe, que también es un ícono aquí en la rural de Palermo, con emprendedores, con pequeñas pymes, donde muchísima gente puede pasar y obviamente ver las distintas empresas que mostramos nosotros, desde nuestros productos elaborados con agregado valor, hasta plataformas de innovación tecnológica, como es la plataforma MU, que también se está exponiendo en el stand de la provincia de Santa Fe. Este año de trabajo, ya en esta segunda mitad del año. Ahora sí. Facundo, ¿cómo viene? Ahora sí, ahora retomamos contacto. Bien, ¿cómo viene esta segunda mitad de año, con el trabajo recorriendo diferentes localidades de la provincia de Santa Fe? Bueno, sin duda que no bajamos los brazos ante nada, sin duda que la sequía ha sido uno de los principales desafíos que hemos tenido en todo este tiempo, pero bueno, hemos podido estar a la par de cada uno de los productores con distintas herramientas, con asistencia financiera para el carrer de agua, para las construcciones de represa, con asistencias económicas a través de la Asociación y Agencias para el Desarrollo. Hemos trabajado en infraestructura rural también, en muchos departamentos de la provincia de Santa Fe, en el departamento de San Martín, con Camino de la Ruralidad. Bueno, lo hemos trabajado junto a Jessica Ledesma, que es una referente que tiene hoy también el Ministerio de Producción y que es de la localidad del Trébol y que lleva muchas veces la bandera de todas estas políticas, de Camino de la Ruralidad, de Boleto Educativo Rural, de las obras de infraestructura que se están llevando adelante en muchos puntos de la provincia. Y bueno, la provincia de Santa Fe es una de las referentes a nivel nacional en materia de exportación, en materia de generación de empleo a nivel país. De hecho, todo nuestro complejo de la maquinaria agrícola, la industria metalmecánica, la industria alimenticia, sin duda ponen a Santa Fe en lo más alto. Y no es casualidad que el año pasado ya hemos tenido récord de exportaciones, más de 20.000 millones de dólares de generación de divisas que ha hecho esta provincia de Santa Fe. Y lo es por la capacidad de sus empresarios, de sus emprendedores y sin duda por el acompañamiento que desde todos los niveles de gobierno se dan, desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional, desde el gobierno local también, para apuntalar cada uno de esos procesos. Perfecto, Fabricio, muchas gracias. Bueno, muy amada la Luisina, un gran saludo a todos. Perfecto, y así... Gracias. 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 Bueno, vamos a ir así, vamos llegando al final de Noticiero 1. Allí estábamos con Fabricio Medina, que es Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Así es, en vivo desde el predio de la Rural, que se extiende hasta el próximo domingo, hasta el 30 de julio, así que ahí estábamos en vivo desde la provincia de Buenos Aires. Perfecto, ¿alguna info más para agregar? Me parece que hablamos de todo. Hablar mañana, vamos a estar con mucho de Copa Santa Fe, porque se juega el partido de ida entre San Martín y Atlético Sastre, Atlético Sastre y San Martín. Y además vamos a hablar de Copa Santa Fe, de básquet también, en una nueva fecha que se viene a partir de los próximos días para los 8 equipos que representan al oeste santafesino. Perfecto, Gonzalo, te cuento esta noche de 21 horas momentos, como todos los martes, junto a Luciana y Gualdemar Avale. A su término los espero en nuestro living. Tenemos informes junto a Mirta Candis de Anastasia, que nos va a estar presentando importantes promociones para el pago de prendas toda la temporada invierno 2023. También estaremos desde San Martín de las Escobas con una persona de la localidad que creó nada más y nada menos que un catamarán. Así que vamos a tener este divertido informe e interesante que nos trae Bernardo Estropi, también diferentes destinos turísticos para vacacionar junto a Turismo Tais y la presentación de Roberto Clavero en Radio Muy 94.5, estuvo el pasado viernes con Lauti, así que vamos a tener toda esa info para nuestro living. Muy bien. Ah, y a su término, intereses colectivos, programa de la bancaria. Llegamos al final entonces, nos reencontramos el próximo mañana. Mañana estamos en vivo todavía. Mañana miércoles. Estoy perdida un poco. Seguimos, todavía mañana seguimos. Seguimos, estamos en vivo a partir de las 12. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.